TripAdvisor presentó los 25 hoteles de Centroamérica que fueron considerados como los mejores por los internautas y que son los ganadores de los premios Traveler's Choice. En primer lugar está Nayara Hotel Spam Gardens, ubicado en el Parque Nacional Arenal en Costa Rica. Ubicado en el mismo sector que el hotel anterior, destaca por su vista del volcán Arenal y por ser la locación de un capítulo del programa de televisión estadounidense The Bachelor. Este hotel de cinco estrellas está ubicado cerca del Parque Nacional Manuel Antonio de Costa Rica. Por su trabajo en sostenibilidad ambiental se le otorgaron cinco hojas, la máxima calificación. Está ubicado en el mismo sector que Arenas del Mar en Costa Rica. Tiene playa exclusiva y villas y bongalos privados. Es parte de la cadena Hyatt y se promueve como un hotel que captura el espíritu de Costa Rica a pura vida. Es presentado como un hotel sustentable en el medio de un bosque nuboso y está dentro de una reserva biológica privada. El hotel está ubicado en un sector alejado en la península de Nicoya en Costa Rica. Está junto a una escondida playa de la costa de Guanacaste. Este resort está en el Cayo Ambergris y es internacionalmente reconocido por varias revistas de viajes. Es una mansión victoriana tropical convertida en hotel en el corazón de San José, Costa Rica. Cuenta con un spa y campo de golf y se presenta como un destino de coaventura de lujo. Es el único hotel nicaragüense del estado. El resort cinco estrellas está ubicado en Guacalito de la Isla, en Rivas. Cuenta con spa, campo de golf y está junto a una bella playa en el Pacífico. En este hotel se han hospedado estrellas del nivel de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!